Hola, soy el Alfred Navío de la Armada, Antonio Duelo, y estoy destinado en el submarino Tramontana, en el que me encuentro ahora mismo, y en el que los submarinistas permanecemos durante largos periodos en un ambiente de confinamiento. El primero es mantenerse activo. Esto lo podemos hacer con trabajo, con hobbies, o incluso con aquello para lo que nunca tenemos tiempo, pero que en esta situación sí que podemos dedicarle algo de nuestro tiempo. Lo importante es evitar el aburrimiento a toda costa, porque el aburrimiento, si es prolongado, nos lleva inevitablemente al desánimo. Lo siguiente es tratar de marcarnos pequeños hitos a lo largo del día que nos puedan dar algo de alegría y motivación, como por ejemplo una videollamada con un amigo o un familiar, un aperitivo antes de comer, una película, o cualquier cosa que nos guste y que nos motive día a día. Por último, también es muy importante tratar de mantener el contacto social con amigos y familiares. Desgraciadamente en los submarinos esto lo tenemos muy limitado, pero en casa sí que podemos disponer de los teléfonos y de internet, y esto es muy importante para que el confinamiento sea más llevadero. En tiempos de necesidad es increíble la satisfacción que nos pueden dar las pequeñas cosas. Y nada más, un saludo y un fuerte abrazo virtual.